La Comisión Nacional contra las Adicciones recomendó a la Administración del Presidente Electo, Enrique Peña Nieto, fortalecer las acciones de prevención en el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilícitas, una vez que se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones ENA 2011, que reflejan un aumento en el consumo de alcohol y tabaco, afectando principalmente a los adolescentes, mientras que en drogas ilícitas se mantiene una tendencia similar del 2008. En un taller para medios sobre la ENA 2011, autoridades de la Secretaría de Salud reconocieron que hubo errores estadísticos en la encuesta del 2008, tanto para tabaco y alcohol, que fueron descubiertos al tratar de comparar las cifras pasadas contra las actuales. Y estas tres pases entran con las siete preguntas. ¿Ha usted fumado alguna vez en la vida? Si la persona entrevista dice que no, pues es hasta uno de las más, veinte o treinta preguntas sobre el consumo del Estado. Lo mismo ocurre con las preguntas de Adolf reconocieron. ¿Ha usted fumado alguna vez en la vida? Y lo mismo sucede con las preguntas de adicciones. Perdón, de drogas, de drogas ilícitas. Pero el mecanismo de supervisión que se utilizó para monitorear la calidad de la encuesta fue precisamente esa pregunta. Sobre el aumento de drogas ilícitas para cada Estado, las autoridades de salud mencionaron que la ENA 2011 se hizo regional, por lo que se desconoce el porcentaje por cada entidad. Reportó Gamaliel Velasco para Noticieros, Nuestra Visión.